Hey hola muy buenas a todos chavales que tal este es el chavikamer Estamos aquí en FIFA 16 y hoy toca Más modo carrera manager con el Lace of the City Y lo dejamos donde lo dejamos el último día Vale, en el último episodio Que ya tenemos a Bejenin En el equipo vale, así que bueno yo creo que Delight hay que quitarlo de aquí Aunque bueno vamos a fijarnos en algunas cositas Vale, vamos a fijarnos en algunos Aspectos y el Primero en el que me quiero Fijar es que si, que bueno mejor Delateral no, pero bueno De verdad, o sea tenemos a Delight De recambio y es muy buen recambio Vale, así que de todas formas este Fichaje no está nada, nada pero Que nada mal vale, además aparte Tenemos a Fudge también por el otro lado Vale, que también pues bueno no tiene Una aceleración buenísima ni nada Pero bueno puede jugar pues O incluso fichar algún lateral izquierdo Así joven o algo Pero a Bejeri está clarísimo que va a ser titular Vale, porque tiene más media que Delight y encima Tiene 20 años y Delight tiene 26 Si no me equivoco, ¿no? Pero eso sí Delight lo tengo clarísimo que va a ser Suplente seguro, ¿vale? O sea, y el, y este Pues aquí y ya está Simpson, Simpson, Simpson La verdad que tampoco, o sea no es Algo que esté muy mal, no porque la aceleración no va mal Pero la velocidad es poca ¿No? Entonces Es que fallan mucho En estos, estos jugadores, ¿vale? Y al fallar tanto, pues la verdad es que Dice, joder ¿Por qué tío? Y es que Los jugadores fallan muchísimo En algún tipo de cosas así Pero es lo que hay, ¿no? Habrá que aguantarse A este jugador lo quiero ceder, chico Hay un montón de jugadores que quiero ceder, tío Pero a ver, hay que tener suerte Y ceder a los jugadores Porque no llega Ningún tipo de oferta ni nada Hace falta delantero-centro Pero a ver si viene Irvin Lozano, ¿vale? Y es lo que tenemos que mirar Ahora mismo, ¿no? Ahora hay un poquito De fichaje Hay que hablar un poquito de fichaje El equipo suplente Pues bueno Con la llegada de Bellerín El equipo suplente Pues bueno Quedaría una cosa ¿Quién está aquí? Simpson Pues a vez de Simpson Hay quien tiene que estar De la A ¿Vale? Perfecto Porque Simpson ¿Qué edad tiene? 28 Prefiero a la A Es que tiene 26 ¿Vale? Ahí en el equipo suplente Me viene muy bien Y Fuchs Pues de titular aquí Pero tampoco es que Tiene una edad muy alta ¿No? Y el equipo suplente Pues sería mejor Pues con otra edad ¿No? De todas formas, chicos Fijaros en una cosa Si yo no utilizo a Hood En el equipo titular Lo voy a utilizar En el equipo suplente Porque a él está de titular ¿Vale? O sea que Es una tontería Aquí tengo a Wazilecki Aquí en el equipo suplente Pero a quien voy a meter Aquí en el equipo suplente Va a ser a Moore ¿Vale? Porque Wazilecki O sea, ni de coña Lo voy a poner ¿Vale? O sea, eso es un suicidio Casi, ¿no? Y más con Hood En el lado Que no es un juego Un defensa rápido ¿No? Así que voy a tener Dos defensas tochos Y la verdad es que No me gusta eso Así que así queda mejor Lo que es el equipo Suplente ¿Vale? Y el equipo titular Después de la llegada De Bellerín ¿Vale? Esto lo tienen que hacer Cada entrenador seguro En la vida real Segurísimo Mira 7 millones Por Ertos Villalba Pero es que claro Si ficho a Villalba Y tengo un montón de jugadores ahí Es que prefiero esperar Y no voy a hacer ningún fichaje Ahora mismo Porque es que Tengo demasiados jugadores Tío O sea ¿Que me quiero quitar jugadores? Fuera jugadores Tío Fuera jugadores A ver ¿Qué me hay por aquí? Oferta rechazada Del Tigre Vale Oferta rechazada De San Lorenzo Vale Porque por Villalba También he hecho Y oferta rechazada Por Chirche Vale Pues ¿Qué vamos a hacer Con Chirche? Vamos a enviar una nueva oferta ¿Vale? Oferta Esto como si fue la Como si fue la Pero espérate ¿Pero por qué no quiere? A ver Primero voy a leer el mensaje Hemos estudiado la oferta Que ha realizado por Chirche Pero no podemos aceptarla Porque el jugador ha llegado Hace poco a este equipo Y no está disponible Me puedo apañar Con los jugadores Que tengo ahora mismo A ver Esto es Villalba Por ejemplo Villalba Si queremos Que este jugador Venga al equipo Hay que quitar A un medio centro O sea A un medio centro Derecho Que tengamos en el equipo Que no queramos Maren no va a hacer Ya lo sabéis Albritton Albritton Si puede ser O sea Claramente Albritton Si se puede Decir Si se le puede decir Venga hasta luego Tío O incluso A Simpson ¿No? Que también por esa banda A Dodo este No Ni de coña ¿Vale? Tiene 20 años Hay más Por ejemplo Andy King Un millón y medio Matty James Dream Water Dream Water Que cuesta 4 millones A ver O sea Yo creo que 4 4 4 Millones Si queda 7 millones La cosa Has preguntado Por este jugador Y te han dado Un precio De 7 millones Pero podrían intentar Conseguirlo más barato Vamos a ponerle Dos más Dream Water ¿Vale? Que son Que son 6 millones Vamos a ver chicos Y este jugador Pues creo que también Medio centro de derecho Exactamente Y no Ahora mismo Otro medio centro de derecho Ni de coña ¿Vale? Lo que hace falta Es algo más en defensa Y no sé Algo más así ¿No? El futuro de mi carrera Entrenado Puede que esta sea La última temporada Que juego Bueno Si de Schwarzer Pero si la va a jugar De titular ¿No? Ah no Espérate Schwarzer Es el que vino del Chelsea ¿No? Si no me equivoco Bueno Ya iremos viendo Más adelante ¿Vale? A ver si me tengo que situar Aún al equipo Aunque hayamos ganado El torneo de pretemporada Vamos a ir a hacer algunas cosas ¿Vale? Vamos a ir a mi preselección Vamos a ver aquí Porque joder Chicho Tío Chicho Para que vean Que no lo sé Porque no aceptan A ver Aquí hay algo de Irving Pachuco Aferta de traspaso Aceptada Ahí está Coño Ahora me llega Tío Después de 20 años Exigencia del jugador Son 45.000 Se lo puedo dar Sin problema Pero luego habrá que hacer Algún cambio ¿Vale? Vamos a ponerle Clave para el primer equipo Porque seguramente Sea titular Yokazaki Delantero Centro Suplente ¿Vale? A ver chicos Tendría que hacer Algunas Algunas Cosas ¿Vale? Y también preguntar A vosotros Que tipo de De defensa Podríamos fichar Pero bueno Voy a hacerlo yo A ojito ¿Vale? A ojo A ojo del INCE Porque por ejemplo No sé Mira En España Pues Si la verdad Que Un jugador Que me podría A mi Intrigar bastante Y que viniera Este equipo Tengo que buscar En la liga BBVA ¿Vale? Y tengo que buscar La Real Sociedad Aquí está La Real Sociedad Y buscar aquí Bueno Casi todos son españoles No sé por qué Pongo españoles Pero bueno Sí Íñigo Martínez Chicos O sea Este Y lo vamos a añadir A la selección Y vamos a consultar Sobre él ¿Vale? Vamos a ver Qué es lo que pide La Real Sociedad Por Íñigo Martínez ¿Vale? Porque es un jugador También rápido Y encima Español Y encima Pues bueno Mira Me traigo un jugador Español ¿No? Alícester Algo raro ¿No? Pero sí Un jugador español Alícester No vendría nada más ¿No? Y no puedo fichar A Canaloglu Chicos Al menos esta primera temporada O eso es lo que creo yo Que Canaloglu Va a ser un poco difícil Ficharlo Esto consulta Acerca 27 millones De pavos Eso es imposible Pagarlo Para mí Se puede Pero Es que no debo O sea No debo No debo Pagar ese dinero Por este jugador Tío Es demasiado Demasiado Se han pasado Se han pasado Se han pasado Sería que me he hecho yo Una oferta Y ya tomas por culo Schmeichel Mira Schmeichel Seis millones Dreamwater Vamos a ver chicos Porque aquí hay algo Que no Que no me ha encajado Del todo bien Podría cambiar A Wes Morgan Por No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer del todo mal Vamos a darle Si jugador Y vamos a darle 22 Vamos a intentarlo Por ahí 20 millones A ver si A ver si Tuviera suerte Tío A ver si tuviera suerte Yo creo que Íñigo Martínez Puede hacer muchísimo En el equipo este Tío Y entonces ya Pues bueno Sería Morgan Con 31 años Y vendría Íñigo Martínez Con más media Y con menos edad Que yo estoy seguro Que tiene más media Que 75 Y eso puede ser buenísimo Para el equipo Lo que pasa es que Aquí hay un montón de jugadores Tío Que es que Hay que quitarse de encima Porque estamos pagando Una ficha A cada jugador Para nada En fin Eso al final Al cabo Si yo por ejemplo Vendiera todo Aumentaría muchísimo El presupuesto que tengo Pero bueno Da igual Oferta de contrato Aceptada Por Irving Lozano Así que Irving Perfecto Para el equipo Y bien Ahora llega Irving Lozano Y tenemos que hacer Otros cambios más En el equipo ¿Vale? Por ejemplo En el equipo titular En el equipo titular Chicos hay que coger Irving Lozano ¿Vale? Y ponerlo aquí Donde está Okazaki ¿Vale? Irving Lozano Ahí donde está Okazaki Y Okazaki Pues verlo hasta aquí Subirlo ahora Hasta aquí arribita Ahora después de eso Solo subimos aquí ¿Vale? Y ahora Okazaki Lo cambiamos por Bailei ¿Vale? Ahí estamos Y este es el equipo titular Ahora que se queda ¿Vale? A ver El equipo titular Pues podría ser de otra forma Y sería muchísimo mejor ¿No? Como por ejemplo Ponemos a Arlington aquí Y luego a Gray Pues mira Lo podríamos meter En la segunda parte ¿No? En fin Esto sería otra cosa Y así el equipo Pues bueno Tiene más media ¿No? Vamos a dejarlo así Por ahora ¿Vale? Y vamos a cerrar eso Ahora Ahora Otro O sea Suplente ¿Vale? Otro tipo de De juego Y otro tipo de De mecánica ¿No? Mira aquí está Olu Kanmi Que tiene El tío tiene 17 años Pero tiene 85 de velocidad Así que sí Ese jugador Sí en el equipo Suplente Pero Pero Vamos a poner A Irvin Lozano O espérate Está Okazaki Okazaki Sí está aquí Okazaki Mare Dreamwater Dreamwater Fuera Ponemos Kanté Wazileski Fuera Ponemos a A Bellerín Y Irvin Lozano Tiene que entrar En alguna posición A ver Porque es que Ahora mismo Llevamos muy pocos Recambios Para la defensa Ahí Sí Sí Lo vamos a dejar así Fudge Bueno Delight Moor Hood Dodo Amarty Albrington Dragowski De portero Vale Bien perfecto A ver si se recupera ya el portero Vale El portero titular del Leifeste Y ya lo podemos poner ahí En su posición ¿No? Ya no me acuerdo ni como se llamaba Tío Seguro ahora cuando lo vea ya me acuerdo Ah miren Meichel Joder Sí Es Meichel Es Meichel Vamos a ver chicos Seguimos hacia adelante Hay que hacer entrenamiento ¿Vale? Ahora en el entrenamiento Habrá que hacer algo diferente ¿No? A ver que entrenamiento tengo puesto Tengo a Mare Que lo voy a dejar A Grey Que lo voy a dejar A Kanté Que tengo duda Amarty Es que tengo muchos jugadores chicos Digamos así Vamos a borrar la sesión de De Amarty Espérate Alguien que no suba tío Es que suben todos Vamos a quitar a Martey Y vamos a añadir ejercicio ¿Vale? Y vamos a añadir un ejercicio A Irving Lozano ¿Ok? Porque va a ser titular Y necesitamos que este tío entrene ¿No? Vamos a entrenar sobre todo A los titulares ¿Vale? A los que no sean titulares No A los que no sean titulares Los vamos a dejar tranquilos Vamos a dejar que jueguen sus partidos Porque en teoría Los que no son titulares Van a jugar Los mismos partidos Que los que son titulares ¿Vale? Porque Tienen los partidos De copas ¿Vale? Y como en Inglaterra Hay dos copas Pues bueno Eso es lo que pasa ¿No? Así que bueno Seguimos hacia adelante A ver que cosas nos cuentan por aquí A ver que fichajes hay Y demás ¿Vale? Informe final Sobre A ver Este jugador Bueno El informe tampoco me da muchas ¿Sabes? No me da muchísima Un millón doscientos mil Uff Pues es barato ¿Eh? Es barato ese tío Es barato ese tío Madre mía Aquí tengo un montón de informes Tío Vamos a ver Por ejemplo Andrés Cuba Ah vale Si los tengo aquí todos Vale perfecto Perfecto Mira Jugendown Dos millón ochocientos mil MD Oscar de Marcos Oscar de Marcos Ya no lo hace falta Pero bueno Seguimos observando A Javi Martí A Íñigo Martínez Javi Martínez Digo yo Y este que Al final pues Tiene una oferta Tiene una oferta Villalba Tiene una oferta mía Así que Otra cosa que habrá que esperar Pero hay que esperar Aún mucho más Oferta de traspasos Vamos a hacer una cosa Vamos a borrar todos estos mensajes Vale Vamos a borrar estos mensajes Porque es que Tantos mensajes aquí Tío De esto Lo que es que me pierdo Estos mensajes Tío Mira Oferta de traspasos aceptada Por Íñigo Martínez Fíjate tú Ha salido bien Ha salido bien Oferta de traspasos inaceptable De por estos Villalba Pero bien Nos vamos a traer Bueno espérate Porque aún queda Hostia Esto ya El jugador pide 100.000 ¿Sabes? Pero no puedo bajar De 20 millones A ver Pide 100.000 Y no puedo bajar De 20 millones Si, si, si Voy a caer seguro Voy a caer Ahí estamos Está perfecto Si Vale Me voy a traer a Íñigo Martínez Que es un fichaje Que aunque no lo creáis Es un fichaje estrella Es un fichaje Se aseguro Yo os recomiendo A vosotros Que hagáis eso también ¿Vale? Porque mira Yo he estado haciendo Fichajes que me habéis dicho A vosotros y demás Pero también tenéis que fijaros En lo que hago yo ¿Vale? Porque aquí aprendemos Vale, muy bien Call of Duty Black Ops 3 Versión 1.08 ¿Qué coño habrán metido ahora? Que ahora me meteréis Y habrá cambiado todo ¿Sabes? O sea Ya no se disparará igual Ni nada Vamos a ver Que me estoy perdiendo ya Con el Call of Duty y todo Vamos a ver Vale, tengo que ir Uy, perdón Tengo que ir A ver A negociar traspasos Sí Aquí estamos Ojo esto Cesión por un año Ah, pues muy bien Pues muy bien Olucanmi Que se vaya Que se vaya Y que juegue allí Porque Va a tener mucho más tiempo Allí que aquí Aquí está Oferta de contrato Vale, vamos a la oferta de contrato 100.000 Quiere 100.000 A la semanita Jugador de los que más va a cobrar de la plantilla Eh, clave para el primer equipo O sea, un jugador muy bueno, eh Con un valor de 27 millones Ojito Con Íñigo Martínez, eh Espero que luego rinda Ahí a tope, eh Ha accedido a Andre Olucan Sí, claro Ahora hay que ver también Espérate Vamos a pasar más adelante, ¿vale? Porque Ahora hay cosas que ver, ¿vale? Madre mía Esto está siendo simplemente Mercado de traspaso, eh Aquí a tope Oferta de contrato Rechazada Hostias Eh ¿Qué cojones? Mi representante Y yo me he estudiado De oferta de contrato Pero no podemos De todas las condiciones Porque soy uno de los principales Jugadores de mi equipo Y no creo que me convenga cambiar Hostias Hostias Esto, eh Esto yo no me lo esperaba Ya Ah, vale Pero mira Vamos a ver Vamos a ver así Si con 30.000 más A la semana Aceptara, tío Joder Se me va a resistir El fichaje, tío No puede ser No puede ser No quiero que se resista Ojito con Con esto, eh Esto Me llega a mí Cada 2x3 Y no sé Tengo a alguien allí Bicheando A ver qué hay, ¿no? Fíjate Ganar a Loglu 14 millones Qué bomba Ganar a Loglu Para pegarle Fuera del área, eh Qué bomba A lo mejor me debería quedar Con el defensa ese Dejadme de tonterías Con Íñigo Martínez Pero es que, claro Se pueden hacer tantas cosas, chicos Que yo ya A mí me peta el cerebro, ¿no? Me hace ¡Pum! Petado Vamos a ver Es que estos son gilipollas, tío Pero, ¿por qué? Que no creas que le convenga cambiar O sea, pues cuando ganes yo con el LCT City La Berkeley Verás tú cómo te vas a querer venir No te ficho ya en mi puta vida Hijo de puta Con todo respeto, eh Con todo respeto Pero es que Me enciende, tío Me enciende, loco Encima de que le estoy pagando Casi el doble Que lo que está cobrando allí En la red de sociedad, tío Hay que ser tonto Tonto, tonto Vamos a ver Vamos a ir Fíjate Ya me ha hecho hasta cambiar de idea Vamos a ir a por Canaloglu Lo tengo más claro Que todo, tío Es el jugador que más cuesta Voy a contactar ya directamente Con el Valle 04 Leverkusen, ¿vale? Contactamos directamente Dicen entre 17 millones y demás Pero yo voy a hacer una cosa diferente, ¿vale? El jugador cuesta 14, ¿no? Según por ahí Su valor es de 14 Vale Eso Más Más, ¿vale? Más Dreamwater ¿Dónde está Dreamwater? Aquí está Más Dreamwater Que son 4 Ya hacen 18, ¿vale? Así que ya debería aceptar Sí o sí Aunque, bueno Vamos a bajar esto a 13 Y ya está Mira, si me ahorro algo por ahí, ¿vale? Si me ahorro algo Perfecto, ¿vale? A ver ¿Algún jugador de estos? Pues la verdad Es que, chicos El problema es Que es que tengo muchos mediocentros O sea, tengo muchísimos mediocentros Más bien me haría falta Un lateral izquierdo, por ejemplo, ¿no? Un lateral izquierdo A lo mejor lo puedo buscar yo En un segundo Me podía buscar jugador Y a lo mejor lo puedo encontrar En México, por ejemplo ¿No? A ver Vamos a buscar por México Yo que sé A ver Se me va la pinza Se me va la pinza Se me va la pinza Se me va Eh Aquí está Vale En la América Vamos a ver Eh Así yo Mirando de pronto ¿Vale? Osmar Es que no Es que no, tío Vamos a ver No Aquí suelen haber jugadores Por aquí Por México Que son muy chetados Son muy chetados Vamos a buscar otra cosa diferente Por ejemplo Esto es como si fuera Así es más real El modo carrera ¿No? No me dicen directamente Los fichajes Ya los busco yo Pero creo que por aquí En el En el Saunders ¿Vale? Creo que hay un buen lateral izquierdo O lateral derecho Ya no me acuerdo Lateral izquierdo O ni el Fischer No sé si sea rápido ¿Eh? Ojito Porque a este jugador Lo voy a A ver ¿No? Y encima lo voy a añadir A la preselección Que lo mismo Lo mismo cae Este Tampoco sé quién es chico Y también lo voy a añadir A la preselección Y voy a pedir que lo observen ¿Vale? Eh Que este esté Yo me acuerdo que por aquí Había alguno Que era bastante bueno Que no me acuerdo Cómo se llamaba Tío O sea Ya bueno Ya no me acuerdo Cómo se llama Vamos a mirar también chicos Para hacer un poquito La gracia Aquí en el New York City ¿Vale? Que hay jugadores Muy míticos ¿Eh? A ver Eh Hostia Este tío parece joven ¿Eh? No sé Mickey López Ojito con ese ¿Eh? Mira Pillo loco Ay Pillo Madre mía Parece que está fumado En la foto esa Miravilla Madre mía Con esos golitos Ahí en el mundial De 2010 Loco Madre mía Yo era el más feliz del mundo ¿Vale? Bueno Lateral izquierdo No veo chicos Así que A lo mejor corto el vídeo Por esta parte ¿Vale? Y voy a ver algún lateral izquierdo Así joven Que vayáis comentado vosotros En uno de los primeros episodios ¿Vale? Así que corto aquí Y ahora sigo ¿Ok chicos? Así que Ahora vuelvo ¿Vale? 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 ¿Vale?